La Organización Mundial del Turismo estudia la complicada convivencia entre turistas y residentes en las grandes ciudades. Barcelona, Madrid o Porto o París son algunas de las urbes representadas que han mantenido reuniones para conocer cómo se aproxima cada una de ellas a un fenómeno que genera riqueza pero también rechazo entre los residentes. Uno de los personajes involucrados en esta cuestión es la plataforma de alquiler de pisos Airbnb que estuvo también representada en estas reuniones como prueba de la magnitud de una cita en la que ha obtenido gran atención Madrid debido a la reciente normativa aprobada que restringe pisos turísticos para evitar que los barrios pierdan a sus vecinos.